Programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Hablemos desde acá, de Alta Visión, de Canal Alta Visión de Cable Santos. Hoy estamos en un programa de Hablemos de Deporte, Hablemos de Fútbol, Hablemos de Hazañas, Hablemos de Gloria, Hablemos de Ejemplo. Es un programa ampliamente dirigido a las nuevas generaciones y, ¿por qué no hacerlo con una leyenda del deporte de la zona de Los Santos, quien llegó a tener éxito en todos los campos, en todos los países en donde estuvo jugando, Guatemala, México, Costa Rica, campeón con Cartago, con CACAF, eso fue una proeza enorme. Así que me enorgullece presentarles al señor Alex Madrigal Ureña. Un gusto, Alex. Muy buenas noches, Jorge y a toda la audiencia del programa Hablemos y que están conectados y la verdad que muy agradecido, me complace mucho estar acá en el programa, poder compartir con vos y con la gente de la zona que realmente amo, quiero toda la vida y entonces estoy aquí para compartir con ustedes todo lo que quieran saber, pero lo más importante es agradecerle a Dios porque nos da vida cada día más y ahorita pues agradecerte a vos y a toda la gente que saca el ratito para seguirnos. Qué bueno, Alex, y qué gusto tenerte por acá porque leyendo las cifras que respaldan todo el tiempo que estuviste en el fútbol, definitivamente en la zona de Los Santos se tuvo que haber visto en ese momento muy honrada de tener un representante, viendo a un representante llegar tan alto, incluso hoy hablaba con algún muchacho joven que te recuerdan, que en algún momento llegaste a la escuela y dice que era el recreo y se fueron soplados a la casa a buscar una camisa para que se las firmaras, personas que te ven como un ejemplo, ya no solamente, y lo vamos a hablar más tarde, no solamente en un tema deportivo, sino también en un tema de liderazgo comunal, de continuar la labor y vamos a empezar hablando de esto, la labor que hizo don Alexis Madrigal, todo un caballero, a quien tuve el honor de conocer y tratar. Y Alex, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue que tu papá descubrió que tenías habilidades? ¿Cómo fue que te empezó a gustar la defensa y no el mediocampo o la delantera? Contanos, ¿qué edad tenías cuando empezaste ya el fútbol? Bueno, Jorge, esto realmente es todo un proceso. Primero, creo que fue el sueño de todo padre. Mi papá fue una persona entregada al deporte, él luchó por llegar a lograr un sueño que lamentablemente no pudo desarrollarlo porque me cuentan la gente de acá como Toño Mata y muchos que viajaron con mi papá a Colombia a reforzar en ese entonces al Cartaginés y me cuentan cómo mi papá lo quería a los millonarios de Colombia, pero vino a mi abuelo a pedirle que le diera esa oportunidad de ir a jugar, que ya lo querían llevar allá, y le dice, ah, no, venga, venga, esas vagabonderías, no. Entonces mi papá se sintió muy frustrado, sin embargo siguió y me acuerdo que fue a entrenar a Cartago donde estaba el ballet de Azul. Mi papá siempre fue un soñador y una persona que el deporte realmente lo andaba buscando y le andaba buscando lo mejor. Él dio todo, pero obviamente todo papá quiere saber que si tiene hijos, pues llegar a poder sembrarle la semillita y eso fue lo que hizo mi padre. Yo soy el mayor de cinco hermanos, puros hombres, y fue muy duro porque las cosas en los años 70, que fue en donde yo nací, ochentas y noventas, y ver las cuestas de mi papá y mi mamá era algo impresionante, ver cómo ellos pues iban día a día, donde las cosas eran muy difíciles, y hago así el sacrificio por algún día ver probablemente a mi hermano Robert y a mí, que éramos los que andábamos ahí en las escuelas de fútbol de él, y mi padre pues siempre haciéndole esfuerzo, a pesar de ser un agricultor. Yo digo que siempre, le digo a la gente que es que yo vengo de familia como Adán, o sea, como Adán cinco en un cuarto, cinco hermanos, y fue muy duro, así fue la realidad, y tuvimos un proceso, pero nos desarrolló carácter, y mi padre pues siempre detrás de nosotros, empujándonos, igual a mucha gente de acá, de la zona de Los Santos, y yo puedo compartir esto porque gracias a mi padre, ese apoyo que él me dio, y le dio a Robert, pero yo creo que el más preferido era Robert, ahí para mi papá, sin embargo, yo tenía esa gana, la sangre pues uno trae ganas ya de 15 años para arriba, creo que era la visión mía, y de ahí para atrás la visión de un padre que quería ver a los hijos llegar, porque uno en infantiles y mosquitos juega porque está apasionado por el deporte, pero ya a los 15 años, ya yo entendí que podía desarrollar un sueño con el fútbol. ¿Y jugando en la defensa? Todo fue muy diferente, hasta portero, estuve con un tiempo de portero, que yo me sentía a Edmond Glastonclar ahí, cuando veía a Heredia jugar, vacilón, porque me pasé por un proceso donde me llevó Luis Madrigal, que por cierto, fue la primera vez que me llevo a un estadio, y Luis era Herediano, y me compré una camisa Heredia, yo iba a ver a Edmond Glastonclar, a Milton Nóblega, Lacey, todo ese Herediano, y ahí ya empecé a despertar mucho sueño de poder algún día ser deportista profesional, y bueno, pues mi papá me dijo, y ahí, pues esa camiseta, ¿qué pasa? Él era liguista, entonces fue todo un proceso bonito, pero muy contento porque yo pude ir al estadio, y ahí fue donde pude ver más la visión, pude enamorarme más de una carrera deportiva, ya de 15 años ya uno a la mente se despierta, y la visión es otra, ya no es por pasión, sino ya uno lo ve como un futuro, y ya a los 15 años empecé a analizar que cuando estaba en el colegio ya quería llegar algún día a jugar, y fue cuando nací la oportunidad de estar en las Ligas Menores de Cartaginés, pero siempre con mi padre aquí en Dota, y estuvimos en Cartaginés, y Ligas Menores, y ese esfuerzo enorme que mi papá me decía, Alex, tienes que pedirle a la gente a los pases, porque yo apenas le puedo ayudar para allá, y yo, va a ver qué hace, y allá para acá le decía el entrenador que me ayudara, porque no tenía cómo venirme, y entonces ya me ayudaban con el pase, me podía tomar ahí una soda nevada, se llamaba ahí en el centro de Cartago, un cafecito, un pedacito de pan para venirme, y entonces todo un proceso, ese de viajar en el bus, venirse a las 5 y media, casi a las 6, llegar a las 7 y media de la noche, pero era el precio a pagar, y si yo hubiera podido entender lo que me esperaba, hoy día estuviera diciendo, vale la pena, y por eso a los niños, cuando les digo que en la vida hay que sacrificarse mucho, yo les puedo decir que yo me sacrifiqué muchas veces los bailes, los sábados, en la noche, las discomóviles en el arbolito, tenía que dormir muy temprano, y a 100 metros sonaba de eso durísimo, y yo tenía que dormir temprano, porque el domingo a las 5 me tenía que ir en el bus, entonces eran cuestas que yo digo, valió la pena, ahora hay que sacrificarse, claro, en la vida todo, todos los que hemos pasado por algo bueno, creo que ha habido, valió la pena, y me siento muy contento, la verdad, poderles contar todo esto, porque si alguien va a emprender un deporte o una carrera, creo que es parte de la vida llegar a las cuestas, porque te va a generar carácter, y nunca, lo más importante de todo es no perder la visión, ni la convicción, yo hasta el último minuto nunca perdí la convicción, y en la vida nunca hay que perder la convicción. Un saludo fraternísimo a doña Eugenia, tu mamá, que estoy seguro que nos está viendo, y que también participó de toda esa parte, de todo ese apoyo. Sin duda mi mamá fue un papel preponderante, en cuanto a las ligas menores, cuando mi papá llegaba con ese montón de uniformes a lavar, y ella tenía que lavar todos los uniformes, todo por tener a mi padre feliz y por lo que hacía, y obviamente no le gustaba mucho que uno se embarrilara mucho, que no jugara, llegara todo sucio a la casa, pero ella sí jugó un papel muy importante. Todavía en Cartago nos mandaba los almuerzos, todos los días salían tazas para Cartago, iba y vuelta, ropa para lavar, y mi hermano César era el pequeñito, entonces mi mamá hacía las comidas, y entonces decía mi hermano César, mami, qué rico que huele, pero todo va para Cartago, esas tortas de carne y todo eso, y el pobre César, que era el menor, decía, pero nada para mí, todo para Cartago, donde estaba Robert y mi persona. Alex, recuerdo dos cosas que quisiera comentarlas en este momento, recuerdo la fortaleza enorme y el ejemplo que incluso a mí como médico me dejó tu abuelo, Don Tobal, que esperó que llegaras de México, yo lo vi la víspera, y también recuerdo tu papá cuando ya se le entregó el homenaje, que es el gimnasio Goñi Madrigal, que él ya estaba delicado, y él fue, eso es un ejemplo de mucha fortaleza, él fue en la sillita de ruedas, pero le temblaban las manos cuando se puso de pie y logró ponerse de pie para saludar a la gente que estaba ahí haciéndole el homenaje. O sea, Alex, qué par de ejemplos y qué montón de ejemplos hay alrededor de tu familia, porque también en la familia ureña, recuerdo a tu abuelita toda la fortaleza que tuvo al final, así que, Puña, qué genes más fuertes tenés. Sí, para ir en orden, lo de mi abuelo fue impresionante, mi abuelo nunca, no quería dejar ya descansar hasta que llegara yo, porque le decían que yo venía en el vuelo y que él entendía que yo quería darme ese adiós. Cuando yo llegué hasta que se puso así, se paró y me dio la mano y le salieron las lágrimas de esas peras, seguro que él tenía y mi abuelo sin duda nos dejó gran semilla de hombre luchador. Dicen que, me decía mi otro abuelo, Pepe, le decía a mi mamá que había viejo más trabajador y más valiente que todo el Madrigal en el pueblo. Y es que era un señor de carácter, de coraje y eso creo que nos dejó a nosotros y ahí vamos. Creo que la sangre es muy importante y marca muchos genes, igual que mi mamá probablemente me dio algunas particularidades que tengo yo y así somos en esta vida, algo nos aporta la mamá y el papá, los abuelos y vamos dejando huella en los hijos también y el caso de mi papá, como usted dice, levantarse para él y no poder decir lo que él sentía para mí era una impotencia porque conociendo a mi papá, mi papá después de eso, si le hubieran dado unos días o he estado con salud, probablemente ese, alrededor de ese lugar le hubiera tenido lleno de árboles porque él sembraba árboles por todo lado, de hecho, hablamos que en la Plaza de Ota todos esos arbolitos de esos isopitos, todo eso lo sembró él, los nísperos, él metía ahí de manera que mi papá se pasó, siempre fue un sembrador y no solamente de árboles, sino de esperanza y de sueños a muchas personas en la zona. Alex, entonces, incursionadas en Cartago, ¿cómo fue el primer día? ¿Cómo fue el primer día que te dijeron bate titular? Eso fue en junio, como el 30 de junio, por ahí anda la fecha, de 1990 cuando debuté contra Liga Deportiva de la Juvenilense en Cartago, venían casi la mayoría de los jugadores de Italia 90, ahí estaba Dey Machillo Ramírez en la liga, por ahí en Cartago y Mauricio Montero, en Cartago estaba Marchena, Roger Gómez, Gavelo Conejo y yo debuté ahí en ese momento que era fabuloso los jugadores recién llegando de un Mundial y poder sentir ese ambiente de vestidor y jugar es como que cuando la gente llega a los Mundiales el campeonato es muy competitivo si los jugadores se quedan y en ese entonces casi muy pocos salieron en ese entonces era Medford y Callazo creo que por ahí esos son los únicos que recuerdo que salieron en el momento no sé si Ronald González pero la mayoría se mantuvieron y era un campeonato muy intenso y ese debut para mí fue bueno fue nerviosismo hubo de todo una concentración de emociones en cuanto a alegrías miedos poder debutar no perdiendo mi consigna era no perder hacer un buen partido pero yo sabía que después de ahí iba a haber un después iba a haber una carrera iba a haber una oportunidad y todos queríamos yo en la familia mi papá imagínate lo que era lograr un sueño de no poderlo lograr claro y yo sentí que mi padre era el más feliz este yo nada más lo que hacía era jugar pero nunca nunca podía entender a los 18 años la dimensión de lo que podía ocurrir ni lo que me esperaba sin embargo yo nunca partido tras partido entrenamiento tras entrenamiento sabía que era un crecimiento continuo y que tenía que dar tiempo al tiempo para poder desarrollar totalmente mi destrezas y ahí fue donde empezó pero lo doy gracias a Dios porque puedo sembrar hoy día esperanza a muchos muchachos que las cosas se pueden lograr primer gol ¿contra quién fue? ¿cuál equipo? ¿qué sentiste? ¿hacia dónde corriste a celebrarlo? vos sabes que ese primer gol no me recuerdo exactamente pero sí recuerdo los primeros goles este obviamente de cabeza ¿verdad? sí, exactamente sí, sí, sí de cabeza pero me encantó porque yo recuerdo que el gol me acordé de mi papá que permitir un gol de las cualidades de mi padre y seguirle era como decirle papi aquí estoy cumpliendo lo que usted quería hacer y tras de eso validar lo que él me hacía de entrenar que él me tiraba muchos balones de cabeza para que yo entrenara mucho y eso me dio orgullo este poderlo llevar a la cancha entonces este sí, claro el gol es como que encontrarse un tesoro ¿verdad? poder uno decir wow ya lo no es lo mismo un gol ahí en canchas abiertas que en primera ya pues que lo graban y todo eso pero ya después uno empieza a gustarle la cosa ya no era un defensa porque yo ahí estaba defensa no era delantero y entonces cruzar todo el campo para ir a anotar un gol este era interesante no es lo mismo un delantero que siempre está ahí cerca pero sí, sí este te las trae todo ese cruce de cancha créeme que en los últimos años siempre pensé que cruzar la cancha no era solamente cruzarla por cruzarla sino iba con una determinación de poder decir va a ser gol va a ser gol va a ser gol y eran 40 en mi cabeza que iba a ser gol y esa esa concentración de pensamientos en mi mente hacía que no solo eso sino las ganas que le ponía pero sí yo sentí que muchos goles fue por un tema mental y yo decía ¿cómo la metí ahí? pero esa parte funciona yo le digo que la mente es poderosa por eso le digo que creer en sí mismo usted le inyecta un pensamiento positivo a tu mente y lo canaliza por el cuerpo pero métale uno negativo se le altera el sistema nervioso cardiovascular o sea todo lo negativo de uno se altera pero lo positivo es poca práctica que lo hace uno y yo lo implementé muchas veces y gracias a eso me di cuenta que la vida está hecha de pensamientos también positivos estaba Cartago ya en ese momento en una sequía y ya se hablaba del muñeco y viene el campeonato de la CONCACAF y ganan ganan CONCACAF mucho mayor que ganar un campeonato nacional si te contara cómo llegamos nosotros a Los Ángeles, California y saber que nos concentraron en el mismo hotel donde estaba el Atlante y veíamos la prensa mexicana concentrada Televisa TV Azteca todo el mundo concentrado en el Atlante y nosotros como que éramos un equipillo de roce para ir a jugar contra ellos es que ya se sabía que ellos iban a sacar eso y ahí estaba la golpe de entrenador estaba este entrenador García de Cartago estaba Hugo Sánchez que eso era una sensación en ese momento muchos iban más bien jugadores de nosotros iban a cambiar camisetas y hablar con Hugo que le firmara y nosotros ahí como todos pollitos pero cuando llegamos a la cancha pudimos entender que era como un goliath ¿verdad? un David y un goliath pero nos dimos cuenta que hicimos una hazaña gracias a que a que el grupo era un grupo que quería soñar hacer una labor un recuerdo y pudimos todos aportar en la cancha y bueno fue impresionante la sumatoria de los jugadores que teníamos ahí como nosotros pudimos hacer eso ahorita pues vimos que no es fácil porque jugar un partido 90 minutos intenso donde hubo un gol para acá otro para acá y ya al final del cierre del partido fue cuando anotamos el gol del Gane y eso ya y la historia va a quedar para siempre y que me queda a mí de esa historia que que la vida nunca va a ser fácil pero siempre en el fútbol el grupo el equipo determinado hacer las cosas con una convicción se logra lo que pasa es que hay que tener hambre para lograrlo y nosotros fuimos jugadores con mucha hambre muchos jugadores como le digo con muchas ganas y garra y obviamente el entrenador también que tiene su bueno con este con este consejo vamos a ir a una pausa comercial hoy estamos hablando de hablemos de fútbol hablemos de disciplina hablemos de fortaleza hablemos de agradecimiento de aprovechar las oportunidades hoy tenemos aquí a don alexander madrigal vamos a una pausa comercial y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región este 15 16 y 17 de marzo vive la quinta edición de la Expo Café Tarrasú emprendedores micro beneficios y cafeterías deliciosas comidas competencia de baristas bandas cimarronas y conciertos ven y disfruta del mejor evento de café en la zona de los santos en el estadio hermanos Pumaña Parra patrocinan hoy celebramos lo que nos une que somos gente buena de una hermosa tierra que ama el trabajo que cree en los más altos valores que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar por eso tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coope Santos seguimos unidos creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares comercios e industrias con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente a la que nos debemos Coope Santos lo que nos une ¿sabe qué es georreferenciación de fincas? la georreferenciación de las fincas es ubicar por medio de un punto sobre la superficie terrestre las coordenadas X y Y de las fincas como por ejemplo cuando utilizamos el Waze para ubicarnos y poder acceder a algún lugar ¿por qué es importante la georreferenciación? esto es importante porque al conocer la posición exacta de mi finca puedo demostrar la conservación de las zonas forestales del país y con esto cumplir con las normas del Pacto Verde si usted desea que su finca de café esté georreferenciada contacte con la regional del ICAFE más cercana Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región bien continuamos acá en Hablemos hoy con Alexander Madrigal Ureña Alex tengo unos mensajes hay que leerlos porque estos son mensajes muy bonitos nos dice Rita Retana que nos saluda desde New Jersey un gusto saludarte Rita saludos allá a toda la gente que nos ve de Nueva Jersey porque la verdad que hay mucha gente de la zona después también nos dice Mario Granados saludos Alex tu padre fue un crack también Mario para mí es más no podía dejar este programa sino agradecerle a Mario porque Mario nos abrió camino no fue que yo llegué a Cartago Mario de la zona ya estaba en el 86 en el equipo de Gámez y Mario Granados para mí fue un espejo que y le ayudó mucho me ayudó mucho porque le dijo a mi papá vamos a buscar que Alex esté allá y él me abrió mucho espacio también y aparte que me me dio visión y eso para mí el momento que él estaba ahí y aquí nos dice Marco Hernández saludos Don Jorge Roldán y Alex Madrigal un gran amigo grandes dice grandes recuerdos de su paso por la Liga Mexicana allá en ese tiempo tuve la oportunidad de tener DirecTV y el finado Goñi que en paz descansa llegaba todos los sábados a mi casa a ver los partidos de su hijo Alex guardo la alegría que le daba Goñi cuando Alex anotaba pues se jugaba un gran partido con la piedad León Veracruz etcétera grandes recuerdos si Marquito un gusto saludarte gracias por esos recuerdos porque la verdad yo no sabía que mi papá iba para su casa donde su papá Miguel también que un gusto saludarlo Miguel Hernández y bueno pues ves que bonito que le cuenten a uno esas cosas y que saber que sí en ese entonces no era muy fácil ver un partido mexicano y ahí donde Miguel mi papá iba siempre a ver esos juegos bueno ahora toca hablar un poquito del paso de Cartago a la liga yo por mí me lo brinco pero si no Cristian Chinchulla no me lo perdonaría en la liga ¿cómo pasas a la liga? ¿qué sientes ya jugando en la liga? bueno cuando me queda poco tiempo para terminar el contrato en Cartago nace el interés de Cartago perdón de la liga y Zapriza entonces ya yo ahí en esos 25 años cuando ya andaba no sabía cómo manejarme el tema de contrato entonces busqué una persona que me representara un abogado y ahí fue donde don Hugo Campos que en paz descanse Hugo Bonilla perdón me ayudó pero él era liguista también y era muy amigo de Mario Chacón y yo tenía las opciones de los dos y él me dijo bueno a usted le conviene más porque Mauricio ya va saliendo la liga sería un espacio bonito para usted y en ese entonces la oferta era igual entonces me dijo que me convenía más irme a la liga y me dejé llevar más que todo por eso sin embargo pues como le digo mi papá era liguista pero yo fui siempre cartagineses como me formé en liga menores independientemente de los dos para mí era bueno y en ese entonces la liga era la mejor opción yo puse todo en manos de Dios y ahí fueron dos años muy buenos en la liga ahí fuiste campeón con la liga el primer año campeón ¿con cuál equipo? contra Zapriza contra Zapriza con razón yo tenía que brincarme este espacio contra Zapriza entonces ok 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 se te perdona no queda otra claro me extraí y eso primer campeonato nacional sí era el primer campeonato que yo tenía a nivel nacional y era un equipo en clásico no es lo mismo que pero ya el segundo que era más fácil porque teníamos que el segundo año nos dieron vuelta como a cuatro partidos Zapriza y eso fue fatal perder esa final y ya después de ahí ya me salí entonces realmente fueron dos años un periodo muy corto pero estando ahí más que estar jugando era estar en la vitrina para poder uno participar en la selección y ahí estando en esos dos equipos cada vez siempre salen la mayoría de jugadores para la selección yo andaba pasando un buen momento 25 años madurez ya me habían dado 7 años de carrera entonces lo que tocaba era seguir el propósito lo que Dios me tenía pero nunca me creí que ya toqué un techo siempre yo andaba siempre buscando más 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 muchos creen ya solo en llegar otros en estar en la selección y yo veía cada oportunidad cada oportunidad que se me mostraba como un reto para seguir creciendo y y cuando llegué a la selección mi sueño no era solo estar ahí en la selección sino era porque veía compañeros jugar en el extranjero y podía ver lo que se podía dimensionar en un futuro económico también y yo dije bueno ¿por qué no? y ahí yo como central pues no era fácil más cuando cuando se va uno a jugar al exterior y y uno viendo que que la vida le puede marcar a uno oportunidades en ese entonces yo tenía estaba de titular con la selección en el 98 perdón en el 2000 no en el 98 97 en la eliminatoria y Juan Luis Hernández me llevó a México a jugar en el Azteca que quedamos 3-3 y ese partido yo recuerdo un partidazo en el Azteca que íbamos perdiendo 3-0 y pudimos darle vuelta como ahora Heredia que le dio vuelta al marcador pues sin embargo nosotros hicimos el 3-3 y esto nos dio a entender que que pues ese 3-3 nunca pensé que me iba a marcar porque ahí fue donde salió la oportunidad de ir a México y ahí te quedaste en México jugando jugaste con curtidores llegué a la unión de curtidores en la ciudad de León ahí estaba Medford y nosotros Alan Oviedo Raymond Harris y yo estábamos en la unión de curtidores era la segunda división después pasaste al Club León después nos pasamos al Club León y ahí jugué un año y luego me fui a la Piedad en la Piedad jugué 3 años una en segunda y dos en primera luego me fui a los Tiburones Rojos de Veracruz ahí me prestaron en el draft estuve un año en Veracruz y luego el dueño de mi carta compró una franquicia en Culiacán y ahí jugué con los dorados de Culiacán que en ese entonces ascendí ascendí con tres equipos unión de curtidores la Piedad y Culiacán tres ascensos y esos ascensos también se celebran un montón ah sí eso fue impresionante en los tres lugares creo que mucho más público que que por ejemplo unión de curtidores llenó el Estadio León a su totalidad tengo fotos donde fue impresionante un llenazo de hecho el dueño tenía el dueño de León y nosotros quería quedarse con el curtidores y vender el León y se le armó una manifestación que la gente tampoco aguantó eso porque era una revolución el curtidores porque como es una ciudad donde curten pieles hay más afición de más tradición que el Club León el Club León llegó a posterior a la unión de curtidores pero Club León ya se ha hecho más famoso más fuerte en los últimos años pero al llegar nosotros y ascender se vio que el dueño le interesó le interesó mejor seguir la franquicia del curtidores y como se le armó entonces tuvo que vender el equipo y irse de la ciudad ¿cuál de esos equipos o sea ¿en cuál de esos equipos sentiste que te gustó más te sentiste más cómodo te sentiste más exitoso? sí bueno en primera el León y la piedad la piedad en la piedad marqué mucho porque nació mi hijo Brat porque ascendí porque metí muchos goles porque tuve la oportunidad de venir muchas veces a la selección tenía una madurez ahí a los 29 años y esto también este vi a la fecha fui hace poco a jugar un partido de leyendas donde jugamos contra las chivas de Guadalajara al estadio de los reboceros de la piedad y eso fue impresionante llenamos casi dos mil personas de personas que nos fueron a ver chivas contra la piedad y ahí donde veo uno que dejó huella porque la gente de hecho el Tico Madrigal fue muy muy bonito Oscar Rojas y yo tuvimos una bonita experiencia nuestros invitados cuando vienen de San José y en unas ocasiones van a cenar al restaurante Tachitos un restaurante con una oferta culinaria espectacular ahí en este momento está Osvaldo Sánchez a quien le enviamos un saludote y está Don Aquiles Mata a quien vas a ser voz y que le envíes el saludo así por supuesto José Aquiles que gusto saludarte a Osvaldo ahí en el restaurante la verdad que el restaurante es impresionante las comidas de Osvaldo la atención ya prácticamente es un símbolo verdad el restaurante claro y Don Aquiles para mí ha sido una persona espectacular no solo como abogado como persona y también como director en la liga hay que reconocerle a José Aquiles toda la trayectoria y de hecho que tantas historias porque yo veo que José Aquiles también a la liga le ha aportado muchísimo y que ha salido de la zona también para llegar a la liga deportiva alajuelense así que un gusto saludarte a toda la familia de José Aquiles yo también le envío un caluroso abrazo lo considero un amigo un padrino también me ha ayudado mucho y si cuando a Don Aquiles le llega un expediente de cuestiones de deporte de los demás equipos se les mueve el piso si de hecho que José Aquiles logró presentar documentos ya para defender el tema de la liga el tema de jugadores ante la federación o sea ha logrado también tener muy buenas defensas y representación a la liga deportiva alajuelense y a nivel de jugadores él conoce bien la materia así que José Aquiles qué bueno que estés por ahí que Dios nos lo regale muchos años amén volviste a Costa Rica jugaste con con Pérez Celedón te quedaba cerca a la vuelta de la esquina y después a Guatemala de México llegué buscando una oportunidad de poder recuperar una lesión y la idea era quedarme por seis meses llegué a Punta Arenas en el puerto era por seis meses y ahí estaba Chinolí y Adrián Castro ahí hicimos un torneo muy interesante entonces el chino me decía ¿por qué no te quedas unos seis meses más? y la verdad que yo la pasé muy bien después de ocho años casi en México y yo decía en el puerto demasiado a gusto me chineaban mucho entonces le dije al dueño de la carta que me prestara seis meses más para empezar supuestamente en el año completo y ahí estuve pero ya después totalmente dije no, no yo creo que la vida ya me dio la satisfacción económica ahora lo que quiero es disfrutar jugando fútbol y yo quería quedarme en el país ya no me quise regresar más ahí salió la opción yo quería estar en Cartago otra vez pero Juan Luis me dijo no, aquí estamos llenos y yo ¿quién está ahí? pero lástima no pude hacerlo en ese entonces Gilbert Fernández me localiza para que fuera a jugar a Pérez y yo siempre pues recuerdo esa parte que mi papá también tuvo allá en Pérez Celedón y me encantó muchísimo estar en Pérez tuvimos buenos campeonatos estadios llenos con los jugadores colombianos Tirso Guido Lara Stier Heiner Segura Keylor o sea teníamos un equipo muy completo que de hecho del equipo que hizo Restrepo campeón hay que dar muchos jugadores de esos y logramos tener unos unos guerreros del sur muy buenos que bueno Alex nos toca hablar de otros temas muy importantes porque ya ahora no estás no solamente viniste de vuelta a la zona a poner un granito de arena no estás poniendo un granote de arena ya sos un líder comunal en Copeota se te identifica ya como una persona que aporta que aporta ideas que aporta propuestas y eso pues importante ayer específicamente me gustó mucho que hoy vi algo que también nosotros aquí en Hablemos hicimos y es que es importantísimo la integración de la zona de los santos siempre lo digo lo he hecho en varios programas o sea no hay una zona no hay tres cantones en este país que tengan similitudes socioculturales como la zona de los santos sin menospreciar a nadie pero es bueno integrarnos ayer Copeota integra a los tres alcaldes electos con sus respectivos equipos y me parece muy importante me parece muy bueno y a qué lleva esto sí ayer tuve la oportunidad de estar compartiendo con los tres agradecido con Cope Dota por la integración así como lo hiciste vos en Hablemos que es parte creo que el ser humano se debe rebuscar en sí mismo y entender que que tenemos una misión y como líderes tenemos que desarrollar crecimiento social y sobre todo la zona de los santos siempre ha buscado esa línea de buscar la integración de hecho siempre ha habido mucha desde la historia con la rivalidad del deporte también ya hoy día no ya uno va y juega y siente que ya no hay tanta rivalidad entonces hemos ido bajando ese nivel como dicen tres, cuatro rayitas menos a la intensidad y me ha gustado muchísimo ver ayer el compartir el pensar no solo de los alcaldes sino de las bisalcaldesas en ese caso de lo que se pretende hacer de lo que se quiere llevar en conjunto no solo con Copedota ni con Copetarrasú yo sé que en Copesantos con todo todo lo que genera economía social a nivel local pero me gustó muchísimo el punto de vista la visión de ellos en desarrollar en la zona claro un crecimiento en conjunto formar la asociación que siempre se ha tenido darle continuidad a eso y espero que tengan mucho éxito y desearles a los tres y el tema mío de Copedota pues les cuento yo nunca pensé que me iba a sentar en Dota ¿por qué? porque después de jugar fútbol yo quería continuar el deporte sin embargo la necesidad de estar con mi padre en esa enfermedad Dios tenía un propósito y al punto que me quedé y ahora sí me ocupé de los cafetales de lo que yo también había comprado cuando estuve en México y bueno soy la cuarta generación de producción de café desde que arrancó en la caficultura en la zona de los santos ya me toca ser la cuarta generación y no sé qué va a pasar después de mí porque vamos a ver el cambio generacional dónde va a caer pero sí disfruto ese momento disfruto en la finca vivo en la finca en los quemados y Dios me dio esa oportunidad de poder estar ahí despertar de poder acostarme feliz en Dota y hasta que Dios me dé vida vamos a estar ahí porque yo agradezco cada día a quien amanezco qué bueno otro tema que veo antes de ir a pausa comercial podemos hablarlo incluso después de la pausa comercial es el rescatar las escuelas de fútbol el mantener a los chicos ocupados eso es importante eso lo vamos a hablar después siempre en el tema de integración quiero cerrar antes de ir a la pausa comercial con una cifra importante se habla mucho de la carretera de entre Tarazú y Quepos y se habla mucho que el turismo y es cierto es importante pero hace poco salió una cifra de que la mayor cantidad de exportaciones a Asia salen por caldera o sea necesitamos esa calle las cooperativas necesitan esa calle y es importante que nuestros próximos alcaldes que están unidos luchen por ese porque se dé algún día ese sueño que todos todos tenemos vamos a ir a una pausa comercial saludos don Joaqueles y ya regresamos gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región todo en línea blanca tecnología electrodomésticos y más encuéntrelo en comercial copesantos venga y visítenos en guayabo de mora y río conejo de cartago comercial copesantos hoy celebramos lo que nos une que somos gente buena de una hermosa tierra que ama el trabajo que cree en los más altos valores que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar por eso tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona copesantos seguimos unidos creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares comercios e industrias con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente a la que nos debemos copesantos lo que nos une este 15 16 y 17 de marzo vive la quinta edición de la Expo Café Tarrasú emprendedores micro beneficios y cafeterías deliciosas comidas competencia de baristas bandas cimarronas y conciertos ven y disfruta del mejor evento de café en la zona de los santos en el estadio hermanos Humaña Parra patrocina gracias por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región gracias por continuar con nosotros en el programa hablemos un nuevo saludo a doña María Eugenia que sé que está por ahí viéndonos y orgullosa de Alex y de todos los demás porque todos son impresionantemente buenos hijos si yo también quiero saludar a mi mamá porque inmediatamente ahorita puse en el grupo de whatsapp está Alex en Alta Visión ahí en hablemos para que se conecten y entonces mami gusto saludarte que Dios me le dé muchos años y siempre le dé salud porque la verdad que de ustedes salimos y aquí estamos así es hay que disfrutarla y cuidarla así es claro Alex entonces íbamos a hablar sobre las escuelas de fútbol y lo que repercuten hoy en día lo que necesitamos hoy en día ese tipo de actividades viene un gobierno que quita un porcentaje enorme miles de millones 18 mil millones de colones al programa hablemos a las becas de avancemos a las becas de avancemos y puña eso implica serios problemas porque muchas veces hay jóvenes que es el dinerito que los mantiene en las aulas y necesitamos a los jóvenes en las aulas ofrece o en todo caso ofrecerles también para que en momentos en los que no hay lecciones actividades recreativas y sanas entonces este programa avancemos y todo este tema esperemos que se resuelva pero hay que promover este tipo de actividades y ustedes lo están haciendo en Dota ¿cómo funciona? ¿cuántos muchachos hay? ¿ya van a campeonatos? ¿cómo son los entrenamientos? Sí bueno yo estoy en un proceso actualmente que estamos reclutando niños para representar a un torneo que gracias a Carlos Montero que fue el que me tomó participación vamos a llevar a México ahora en julio el 15 al 20 de julio vamos con chicos y chicas a un torneo internacional que se llama Children World Cup que es una copa que organiza el Comité Olímpico Internacional y esta vez va a tocar en León vamos muy contentos estamos organizándonos logramos hacer un reclutamiento de chicos y chicas y gracias a ellos tenemos dos representaciones la de Dota y Tarrasú pero créeme que en Dota pues hay casi que cuatro de San Pablo más bien de manera que logramos hacer dos plazas de manera que vamos a ir a competir vamos a llevarle a los chicos no una oportunidad sino también desarrollar principios valores y experiencia y creo que ahí va a caer no solo seguir dándole continuidad a todos los años que vamos a tener la participación en el caso de Dota César es uno de los que heredó todo lo de mi papá también está trabajando en Ligas Menores en la escuela que tienen allá en Dota al igual que saludar a Pepo allá en San Pablo al igual que desarrollar a todos los que están desarrollando en San Marcos a Roy y a mucha gente que están desarrollando proyectos y esto nos va a llevar a que si o si el deporte fue es y será la mejor herramienta que le podemos llevar a los jóvenes porque hasta carrera se puede hacer pues claro te lo digo pues por experiencia y la zona tiene la gente cree ya mucho en en el santista la persona cree que que en la zona de los santos la gente tiene algo entonces ese algo tenemos que canalizarlo y es ganas deseos la gente ve a la gente de la zona de los santos que que puede trascendir en los deportes y yo siento que nosotros lo que tenemos es darle empuje a eso visión y que los gobiernos locales junto no solo con los comités de deportes podamos llevar no solo a un chico a los 15 años sino que qué malo fresco y eso a Yolanda con Parra ayer y yo sé que con Jorge Adrián con Cordero y el alcalde de San Pablo pueden hacer un proyecto donde por qué no tener una segunda división acá en la zona claro es viable han tenido muchos lugares que son más limitados y uniendo la zona podemos tener a esos chicos de 15 años más allá con una segunda segunda B segunda y después brincar a primera yo eso es mi sueño ver esa oportunidad de los jóvenes y que podamos tener un equipo zonal ese estadio de Tarrasú lleno esa oportunidad de ir cada domingo igual crear un equipo de mujeres que ya desde ya lo estamos llevando a cabo como te explico en el trabajo que estamos desarrollando en la zona vamos enfocados a eso y esperamos que chicos y chicas tengan también la oportunidad no solo de jugar en una selección el día de mañana sino que puedan tener los sueños que yo también tuve y estamos trabajando ojalá nos apoyen los gobiernos locales esta participación en León ¿cómo la financian? bueno eso ha sido hace cuatro meses para acá yo veo los chicos en los peajes sus mamás haciendo actividades hemos pedido ayudas a toda la gente porque tenemos que costear bueno la inscripción entre todos ya la pagamos que eran mil euros para ir a competir en cada plaza y nos tocó como 25 mil a cada uno el boleto de avión tenemos que costearlo cada persona pero lo que es el hospedaje y traslados ya la organización lo tiene contemplado entonces agradezco muchísimo a Carlos porque Carlos logró conseguir eso no solo la representación de Costa Rica por medio de Tarrazu hoy día ya podemos tener dos representaciones que es Dota y Tarrazu por las municipalidades y el otro año yo sé que vamos a carnicizar San Pablo Tarrazu y Dota poder competir en estas olimpiadas y bueno pues les vamos a traer información si Dios quiere el 15 de julio al 20 de julio y vamos muy contentos de poder no solo participar sino trascender entonces César es el que está más empapado de todos los entrenamientos y actividades de los sábados los sábados César de hecho está trabajando muy bien me gustó porque lo veo con eso no solo que ha jugado sino que también está joven ha estudiado educación física todo lo a teoría la lleva a la práctica y él es una persona que piensa bien lo que hace trabaja muy bien ojalá le vaya muy bien porque tiene buena visión y este quisiera que saque más de lo que yo pude dar como entrenador no así no quiero decir que no puedo dar en este momento pero me siento que él tiene un potencial enorme y esperamos ver a un goñido ahí pudiendo llevar a cabo una zona un buen cuadro porque él tiene buenas condiciones que bueno y este proyecto que me encanta lo que dijiste de estimular que hayan equipos de promover que hayan equipos de mujeres poña que bueno porque tienen mucha técnica ya la actualidad de la historia de la humanidad ya toca decir ya ya por favor ya superemos todo esto que de atrás de los años que el machismo y todo esto hay que superarlo o sea merecen espacios en todo si las chicas hoy día por ejemplo a nivel mundial una persona hace carrera igual que un hombre claro en Europa juega en Paris Saint Germain juega en la liga americana las mejores jugadoras incluso modelos incluso le sirven de pues de presentación para muchas marcas y veámoslo a nivel local lo que es la zona dirás que interesante chicas con un potencial enorme le pegan fuertísimo al balón una técnica impresionante que yo digo esto es lo que tiene que hacer la zona ¿por qué? porque siempre tiene que haber un comienzo y queremos que muchas chicas y chicos el día de mañana nos representen y yo quiero ver esa representación dejar mi huella es eso para mí ahorita Roldán quiero que que los chicos y chicas representen cada vez más a la zona de los santos y que abran brecha para otras generaciones claro nos dice aquí no sé si es comprometedor a la pregunta pero dice dígale que hable del Panteón Bar Panteón ah el Panteón sí este tengo dos preguntas desde que termine el programa y las dos tienen que ser resueltas liguista cartaginés herediano sapricista no ya le comenté el caso mío como me formé en Cartago yo de Liga Menores de hecho la foto no sé si la lograron pasar desde pequeñito a los 13 años yo me fui incorporando a Liga Menores de Cartaginés en esa foto si me ven hasta en la Plaza Iglesias allá al fondo está la parada de los santos por cierto todavía actualmente y todo el mundo me dice ¿cómo? con reloj y yo tenía 12 años imagínese ¿verdad? que increíble pero que iba a pensar que ese niño al igual que todos podíamos llegar a hacer algo y todo era cuestión de tiempo y de disciplina ok entonces Cartaginés Cartaginés Panteón Bar sí Panteón Bar pero ve que bonita de la otra foto después para que los chicos queden creyendo que los sueños pueden serse realidad yo 13 años después de 13 años después fui el capitán del Cartaginés oh que bueno o sea y capitán pero 13 años o sea que yo quería imaginar de niño que yo iba a ser el capitán del Cartaginés ¿qué le voy a entender esto a los niños? que es lo que quería claro yo le puedo decir a la gente que la mente es tan poderosa que lo que ustedes tienen que ser es creer en ustedes mismos y no es algo nuevo esto lo ha dicho todo el mundo pero que los sueños se hacen realidad que usted lo logra siempre y cuando exista disciplina porque yo conocí muchos jugadores que tal vez no fueron disciplinados y aquí no se nos critica mucho en la zona que tenemos condiciones pero no tenemos disciplina tenemos que trabajar muchísimo en la disciplina y la disciplina es sacrificar muchas cosas en esta vida para poder lograrlo así que mi mensaje es ese y que los que están con esos chicos trabajando les den visión les den visión les enfoquen en los sueños los determinen y les den herramientas así es y yo agrego quiero agregar algo más también agradecer la oportunidad que uno recibe o sea que tus papás te hicieron hicieron el esfuerzo para que seas médico hágalo bien no cuesta nada es agradecer las oportunidades también sí exacto yo creo que todos en nuestros campos yo veo gente muy determinada en lo laboral en cada cosa que están se apasionan y hay que llegar a ese punto apasionarse por lo que uno hace y pues yo le doy gracias a Dios a Jorge por estar aquí porque sabemos que hace unos meses atrás todos estábamos bien preocupados y hoy lo tenemos aquí usted me hace una entrevista para mí esto ha sido la mejor este mejor momento Jorge de veras muchas gracias y bueno pues me preguntabas que si Panteón porque ahí van a dejarla en el aire la pregunta hay un lugar en México se llama el Panteón Taurino impresionante ese lugar pues este a las 12 ponen un mariachi en vivo de 12 a 2 usted llega a comer es como un redondel y ahí pues estuvimos con con este José Aquiles este muy bonito las mesas eran como decir así lápidas y las las barras eran como redondel pero anchas entonces la gente se subía aquí y atrás estaban los las botellitas con sombreritos parecían como la afición ¿verdad? en la gradería todo así en fila y muy bonito el bar ese todavía existe por cierto yo averigué ahora que fui fui a León y ese lugar es impresionante las comidas es muy mexicano entonces pero es como estar en un redondel digamos en un bar un poco más pequeño pero pero muy bonita la experiencia sí bien Alex un gusto haberte tenido por acá mi admiración siempre lo sabes y las puertas quedan abiertas para dar información de todas estas actividades que vienen del campeonato que van para León México León de espacios en Hablemos para promover que la gente ayude también económicamente para que se pueda llevar a cabo todo sí de hecho que todo lo que nos puedan ayudar ya sea cooperativas empresas que se quieran juntar a la visión de lo que es este proyecto porque va a ser todos los años y las empresas que nos quieran apoyar vamos nosotros a volver de manera promocional e impactar en la parte de lo que están haciendo las empresas con nosotros e invitar a toda la gente intermedia aquí por Río Conejo la gente de mismo de Acosta Caraires toda esa gente que nos ven Copé y La Cima Providencia San Lorenzo todas estas gentes que que vean como un proyecto que va a ser cada año y que se sumen ahora tenemos chicas de San Jerónimo son cuatro y estamos muy contentos porque sabemos que estamos impactando en alrededores muy bien muchísimas gracias por acompañarnos en un espectacular programa de Hablemos de acá del canal Alta Visión nos vemos de hoy en ocho días que Dios los bendiga muchísimas gracias y buenas noches gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región y 산 Josie es